¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de mi maquillaje completo probando productos de Milani. Es un video que ya había estado como postergando, pero anoche me puse como una loca buscar absolutamente todos los productos que tenía y a excepción de dos, todos son productos de la marca Milani que son los productos para cejas, esos no los tengo. Pero bueno, pues espero que el video les guste y vamos a comenzar. Y en esta ocasión voy a comenzar por aplicar el primer de rostro que es este, es el Prime Child. Y este específicamente es matificante. Hay uno que es blanco, que es como que se dedica solamente a reducir poros, pero pues de las dos cosas, aunque las dos las tengo, realmente lo que me ocupa más es que me matifique el maquillaje. Tiene una textura siliconada, me recuerda al negro de City Color, solo que la textura es un poco más suave y menos espesa. Y bueno, pues por la textura realmente no es solo que matifique, sí siento que también redujo poros por la textura siliconada y tiene un ligero aroma a... como a... no sé, o sea, como que yo sentí que algo como que me picaba como si fuera vapor, algo así. Pero no se siente así como, yo nunca lo sentí como pesado, como que me ardiera o algo. No, de hecho se difuminó bastante bien. En el caso de la base, no va a ser una novedad para ustedes, que voy a utilizar la Conceal Mass Perfect de Milani. De hecho, vean como ya la tengo de acabada. Ya está a menos de la mitad. Mi tono exacto es el 06 Sun Beige. Y esta base me gusta por un buen de cosas, pero básicamente porque la cobertura es media, el acabado no es precisamente ultramate y me dura mucho tiempo, queda como muy natural el acabado. Me encanta esta base. Y ahí está el acabado del maquillaje. La verdad sí me súper encanta el acabado de la base. Ahora voy a pasar con los correctores. Y no tengo el nuevo formato del corrector así como larguito, que es como tipo el H-Rewind. Pero tengo, pues, otras tres rueditas de correctores. Y hubiera querido realmente utilizar algún pincel, pero lo que voy a utilizar son mis dedos, porque siento que por la textura y así voy a tener que aplicar con mucha calma. Entonces, de esta rueda, que es la 02 de correctores, se llama Light to Medium. Voy a tomar con mi dedito y voy a aplicar acá. La verdad es que se aplican súper, súper suavecitos. Pero voy a ir a la pared difuminando. Sinceramente sentía que por la textura de los correctores podía llegar a moverse la base, pero no para nada. De hecho, cuando se deslizan en la piel se sienten súper, súper suavecitos. Y voy a aplicar igual un poquito de este en mi nariz. Ya ven que yo últimamente hago así el contorno. Me gustó mucho porque es un tono que me sirve para iluminar, pero al mismo tiempo no está tan claro. Y en esta ocasión, el tono del contorno no lo voy a utilizar de esta rueda porque se me hace que está un tanto claro. Entonces, me voy a ir a la tercera paleta, que es la Conceal Mass Perfect en el tono Medium to Dark. Y aquí están los tonos. Viene como un tono como salmón. Y estos dos tonos son los que desde mi perspectiva me van a alcanzar mejor para hacer el contorno. Me voy a ir a por este tono. La verdad es que están muy compactados en la ruedita, pero ya cuando los aplica se sienten muy bien. Se deslizan muy fácil, ya vean. Y por ocasión especial, voy a aplicar también en estas zonas de aquí. A ver si no cometo una barbaridad. ¡Wow! Y voy a difuminar todo. Me gusta. Me gusta como se difuminan tan fácil. Literal como mantequilla. Se siente súper bien. Ahora voy a colocar este polvo translúcido de la marca Milani. Es el 01 Light to Medium. Y este ya lo he utilizado en algunas ocasiones, pero no le he puesto tanta atención al resultado que da. Entonces lo voy a volver a aplicar en toda mi carita. Vale, pues de esta manera ya quedó sellado todo. La verdad es que me gustó mucho un polvo normal para sellar. No me dejó un subtono más blanco que aquí ya tenía, ni más oscuro tampoco. Como me pasa con el polvo de Too Faced, que como que me oxida o hace que se vea un poco más oscura la base. Pero este es el Prep Set Mass Glow, que es un polvo transparente iluminador. Así que este también lo voy a estar utilizando. Este sí no lo había probado. Yo creo que debe ser como muy sutil su brillo o algo así. O quizás tenga que aplicarlo con toda la brocha, pero ya tengo un polvo. Pues la verdad que no le veo mucho el iluminador. En el empaque sí se ven un poco los destellos, pero yo creo que deben de ser demasiado sutiles. Entonces mejor voy a pasar a lo siguiente. Voy a hacer mi... Bueno, el contorno ya lo tengo. Se ve sutil, pero realmente hoy no lo voy a cargar mucho más de lo que ya está. Bueno, tengo algunos bronzers, que son estos tres. Y siempre Milani que saca, como la mayor parte de sus productos, trata de sacar al menos tres. Que es Light to Medium, Medium to Dark y el número uno se llama... Es como el máscara. En este caso se llama Sun Soleil. Entonces son estos tres que tengo acá. Para esta ocasión, la verdad siento que voy a utilizar el tono uno, que se llama Sun Light. Así que es un producto que sirve como para... Como para broncear el de en medio. Pero no se pone ni el lado del contorno, se pone como un poquito más arriba. Y la verdad se ve muy bonito. Muy, muy bonito. Incluso siento que también me quedaría el tono dos. El tono tres cristas no. Pero estos se me hacen como muy similares a unos que usan Laura Cortés. De... De... ¿Cómo se llama? De Bobbi Brown. En cuanto a mi rubor, la verdad sí sentí que iba a ser un poco más complicado. Pero en el momento en el que saqué este, dije, este va a ser. Y voy a utilizar el tono 02 Rose de Oro. Porque también siento que va a combinar un poco con el bronceador que ya apliqué. Ok, entonces simplemente voy a tomar un poco y lo voy a aplicar. Perfecto. Ok, ahora nos vamos a ir a la parte de las sombras un poco. Porque realmente no tengo tampoco como que todo el tiempo para estar pensando. En cuestión a las sombras tengo dos paletas. Que son estas dos. Tengo esta y esta. Esta es la... Elementos de la Tierra. Y esta es la de... Must Have Naturals. No sé exactamente cómo podría traducir esto. Pero bueno. Voy a utilizar un poco de las dos porque voy a utilizar esto. Pero quiero darle un poco más de profundidad con la otra paleta. Entonces voy a ir a abrir esta. Esta es la número 05. Y bueno, ya la logré abrir. Y estos son los colores. Bueno, más bien, estos son los tonos. Están súper bonitos. Son como tonos cálidos, muy ad hoc con el otoño. Pero no veo absolutamente ningún tono mate que me pueda ayudar a hacer como la... Lo de mi cuenca, lo de mi... No, lo de mi iluminación del arco y todo eso. Ok, bueno. Pues entonces voy a comenzar aplicando este tono de aquí que es de la paleta 01. Y este lo voy a aplicar en todo mi párpado. Son polvosas, pero pues lo normal. Si dejan un residuo en la paletita. Este realmente siento que no sirve tanto como para iluminar porque tiene un subtono como gris que no permite tanto eso. Ahora voy a aplicar este tono de aquí de la paleta 05 de Elementos de la Tierra. Que se me hace un tono súper ideal para hacer la transición en mi párpado. Si están un poquito polvosas las sombras, ahora sí lo acepto. Pero sin duda alguna que la pigmentación también está bastante, bastante bien. En esta cuestión de la aplicación de las sombras hay que tener mucho cuidado porque si no sacudes el exceso de sombra que tienes llega a brincar a otro lado. Por ejemplo en este caso tengo un poquito de sombra acá. Y ahora voy a comenzar a aplicar con un pincel como más de precisión el tono naranja de la misma paleta. La verdad es que tengo que aceptar que son las sombras que se difuminan súper súper bien. Y bueno, ahora tengo algunos tonos como para iluminar. Me ha gustado más este que es el de Elementos de la Tierra. Yo supongo que va a ser así como que la paleta que voy a recomendar de las dos. Porque aunque las dos las abrí porque pensé que las iba a ocupar, no fue tanto así. Ahora voy a pasar con la segunda paleta y voy a tomar este tono que es como un tono topo. Para comenzar a intensificar la esquina exterior de mi ojo. Voy a intensificar un poquito más aplicando el negro matte que está en la paleta número 01. Así ha quedado un poco el maquillaje de los ojos. La verdad es que me gustó, pero no me encantó tanto. No sé, siento que quizás lo había dejado un poquito menos cargado. Pero bueno, ahora voy a pasar con mi iluminador. Y para mi iluminador la verdad es que es un relajo. Porque tengo estos que son como de las paletitas Strobel Peak. Pero también me encantan estos y tengo unos holográficos por allá. Entonces yo creo que me voy a ir por estos de aquí. Este es el Afterglow y este es el Strobelite. Creo que me voy a ir por el Afterglow. Espero que no me arrepienta. Y voy a abrirlo. Entonces tengo esta cosita de aquí de esta manera. Les voy a mostrar más o menos el swatch para que ustedes puedan verlo. Ese es el swatch de Afterglow. Les voy a mostrar ahora la de Strobelite. Y es que este no me gusta porque siento que este tiene como que el subtono más champagne. Y saben que ante este tipo de tonalidades pues no me puedo resistir. Voy a comenzar con una... Con un pincel muy muy pequeño. Para esta zona de aquí. Sí, este es el que quería. Ok. Y ahora con un pincel como de difuminar voy a tomar un poco de producto. Y voy a aplicar sobre esta zona de acá. No sé si van a notar pero desde aquí se ve súper bonito. Quizás me haya pasado un poco pero es que me encantó. Ya casi solo me falta terminar las pestañas y pasar con los labios. Voy primero a terminar con las pestañas y ahorita las veo. Y bueno chicas pues ya regresé. Ahora voy a aplicar mis productos para los labios. Tengo aquí algunos labiales. Voy a estar utilizando estos dos de los mate. Que son los Amore Mate de Milani. Tengo el tono Lobet y el tono Pretty. Los voy a combinar porque el tono Lobet se me hace muy oscuro. Y el Pretty se me hace muy claro. Aunque realmente sí he llegado a utilizar el Pretty. Y voy a hacer como una especie de Ombre Lips. Algo así. Espero que me quede bien. Y quedó de esta manera. Y ahora voy a aplicar un tono de los que tengo. De los como glosses que no secan en mate. Creo que puede ser este una opción. No sé qué tono sea porque ya se le cayó la esta cosita. Pero sí, yo creo que va a ser este. Este es el 02 Tinderness. Y de este solamente voy a aplicar así como puntitos. Para que no se vea completamente mate. Y le dé como un realce a esa zona que está más clarita. Y pues así es como está quedando el maquillaje. En este momento voy a pasar con el último producto. Que es de la marca Milani. Se llama Make It Last. Tienen como creo que dos sprays. Así como estos diferentes. Pero yo elegí este. Que es un como finalizador. Es un spray finalizador para el maquillaje. Y pues voy a aplicarlo en mi rostro. Es la primera vez que lo voy a usar. Estaba completamente sellado. Huele súper súper rico. Y bueno chicas. Pues ya estoy terminando mi maquillaje. Solo estoy esperando un poquito. A que esta cosita que es el spray. Se acabe de absorber. Pero bueno voy a comenzar con mis consideraciones finales. En el caso del primer de rostro. La verdad es que me gustó un montón. Si ya lo había probado anteriormente. Y puedo decirles que si es un producto que te ayude. En este sentido. A que la piel se te haga mate. Y también ayuda de igual manera como a cubrir los poritos. Me gustó mucho. No es un producto que yo utilizo para ocasiones como especiales. Que necesito que me dure muchas horas el maquillaje. A menos que antes ponga leche de magnesia. O el Make Up For Ever Step One. Pero si es un producto que yo recomiendo como para el diario. Unas buenas horas si te aguanta. Ahora. En cuanto a la base. Pues no tengo nada más que decirles. Me encanta la cobertura media. Me encanta la duración. Me gusta el acabado. Me gusta todo. El tono es exactamente el tono de mi piel. Así que no tengo nada que decirles con respecto a la base. Porque me encanta. Y bueno pues pasando a los correctores. La verdad es que me dieron una muy muy grata sorpresa. Yo sinceramente me esperaba que fueran unos productos que no me iban a gustar. En el sentido de que a veces hay correctores que son demasiado pastosos. O demasiado como espesos. Que a la hora de aplicarlos. Te llevas como el producto que aplicaste antes. Entonces yo tenía un poco de miedo en cuanto a esa situación. Pero con estos no me pasó eso. A la hora de como que tomarlos con tu dedo. Se calientan de una manera tan rica. Que miren hasta en esta parte se quedó como manchado. Y se aplican tal cual. Y si fueran mantequillas. Se difumían mucho mejor. Así que no tengo nada que decir. La verdad es que estos correctores. Si me gustaron muchísimo. Y bueno pues. En lo que no compro el otro corrector que ya tiene la marca. Voy a estar utilizando estas rueditas. Para acceder al maquillaje. Me gusta por el hecho de que no hace ni que la base oxide. O sea no te hace ver el maquillaje como un poco más oscuro. Ni tampoco te deja como una subtonalidad clara. No es literalmente así como dices traslúcido. No deja ningún tipo de subtonalidad. Así que me gustó mucho. Y del pret set más glow. No lo apliqué de la manera correcta. Así que no podría decirles si me gustó o no. Tendría que probarlo un poquito más. Para que ustedes vean si realmente me funcionó. Los rubores y estos bronceadores no tengo nada que decir. También me gustaron muchísimo. De hecho miren les voy a hacer como un swatch del número 3 que no utilicé. Y se ve ultra bonito. Pero ese no creo utilizarlo para mi rostro. O más bien tendría como que investigar cómo utilizarlo. Y en cuanto a las sombras. La verdad es que me gustaron mucho el empaque. Las tonalidades. Sin embargo no creo que sea como una opción que yo compraría. Porque pues me faltó en ambos casos un tono que me sirviera realmente. Como para sellar el primer. Una sombra base que sería como esta sombra que utilizamos como cremita. Como beige. Esa no la tienen. Pero por ejemplo de las dos. Yo creo que me iría más a por la número 01. Que es la Mousse Hape Naturals. Que es la que yo considero que sí me funcionó mejor. Las sombras que son como iluminadoras. Hay que aplicar una base antes para que pueda adherirse a ella. Porque si no la pigmentación es bastante pobre. Pero pues yo creo que de todo lo que estoy utilizando. Esto fue lo que como que menos me gustó. Los iluminadores están brutales. Me encantaron la verdad. Es que me fascinaron ver. El que estuve utilizando fue el After Glow. Y pues me gustó muchísimo. Y por último los labiales. Ya saben que yo soy un amante de los labiales de Milani. Me encantan las versiones que son en mate. Me gustan muchísimo. Tengo de hecho 2, 4, 6, 7 con este tono. Y de estos que son los otros glosses de Milani. También tengo 7 en total. Entonces me gustan mucho los labiales en ambos casos. Les he dicho que la pigmentación de los que son como glosses. Es bastante. Es muy muy buena. Ahora no deja nada que desear a uno mate. ¿Y qué me falta? Creo que me falta esta cosita. Le deja como un aspecto muy saludable a la piel. De hecho si se dan cuenta. Hay algunas partes en las que no apliqué iluminador. Y se ve de todas maneras como saludable. No se ve nada cartonado. Nada así como feo. Me gustó mucho mucho esta opción. Así que pues de todo lo que estuve utilizando básicamente como que las sombras me dan en qué pensar para seguirlas comprando. Pero todo lo demás me fascinó. Y bueno pues les voy a dejar en la caja de información los links a la página de Marlene Soto. Que fue en la página en la que adquirí absolutamente todos los productos que les estuve mostrando. Tiene unos precios muy muy buenos. Y hace envíos a toda la república. Así que pues espero que la vayan a visitar. Y si la van a visitar díganle que van de mi parte por favor. Y bueno ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.